Mira, me dice en el gráfico, ya me dice que AM, o sea este de acá, es igual a MB y me dice que BN es igual a ANC y me dice que AC dice que vale 8 y NQ dice que vale 4 pero recuerda de que el segmento MN viene a ser un segmento que une dos puntos medios de los lados del triángulo lo que implica que debemos trabajar con el teorema de los puntos medios donde MN es la mitad de la base, o sea que si este es 8, este termina siendo 4 pero por el termo de los puntos medios, MN con AC son paralelos o es paralelo lo que se debería cumplir, por eso este de acá vale 40 y si analizamos el triángulo MNQ, ves claramente que tiene dos lados iguales por lo tanto se convierten en isósceles y este tendría que ser X ya pues, en todo triángulo se sabe que la suma de los ángulos internos es 180 o sea, 2X más 110 es igual a 180 por acá despejamos, nos quedaría 70 y el X terminaría siendo ¿cuánto? 35 o sea que la respuesta del problema número 5 viene a ser enanito bueno, ahí que la summonación de los ángulos NEL Gracias.